El Friendly Rental Gran Vía está situado en el centro de Granada. Ofrece apartamentos con aire acondicionado en diferentes ubicaciones que quedan a un máximo de 10 minutos a pie del encantador barrio del Albaicín. Los apartamentos disponen de sala de estar con sofá y televisión, cocina con horno y microondas y baño con secador de pelo. Algunos cuentan con terraza o balcón privado. La mayoría dispone de conexión wifi gratuita. Hay una zona de aparcamiento en el edificio y un aparcamiento público a 150 metros. En la zona hay numerosos bares, restaurantes y supermercados. La Catedral de Granada y la Estación de Tren están a 15 minutos a pie y el Aeropuerto de Granada, a 20 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.